¡Hola! ¡Bismi! ¡Bismi! ¿Por qué sacarle decepción? ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Ahorita estoy bravo! ¿Y por qué? ¡Ahorita estoy bravo! ¿Por qué estás bravo? ¿Y tan bien que nos portamos con ustedes? Porque van a creer que la Diana y la Nigeli no quieren venir al ejercicio ¡Ah! ¡Qué decepción! No, no, pero es que no es así porque yo le explico a él por qué no puedo ¿Por qué no lo explica a nosotros también? ¡No! Pues sí, ¿se entiende? ¡Dale, dale! ¿Por qué puede ser el patrón? ¡Sí! ¡Dígale a este hijo! ¡Dígale a este hijo! ¡No, por qué no! ¡Porque yo solo le dije a usted nada más! ¡Porque es cosa que yo fui a un mes! ¡Ahora es viernes, va! ¡Ajá! ¡Jueves! Es que ustedes se van a volar y no se van a hacer... Dice que el lunes se fue a hacer una limpieza facial ¡Facial! ¡Ah! ¡Por eso me estaba haciendo volar! Entonces le dije yo... ¡Esa no es... Porque supuestamente por eso no hay una gestión porque no quiere sudar! ¡No! Pero si acaso lo voy a sacar una gota de sudor, traje una toalla y te la hace caer... ¡Sí! ¡Si acaso! ¡Si acaso saca una gota de sudor! Porque es paja, no sabe, no saca, no saca nada... ¡Viene! Con respecto a eso yo me fui a hacer una limpieza... ¡Ah! ¡Otra limpieza facial! ¡Sí! ¡Ay! ¡Shh! ¡No es normal! ¡No es normal! ¡No es normal! Pues el punto está que yo me lo fui a hacer... Y si me dijeron no tienes que asolearte... Ahorita me dijeron solo en la tarde... Ya en la tarde te puedes lavar y ya puedes seguir con tu día normal... No pasa nada... Solo ahorita en la tarde si no... En la misma tarde el gran solazo me pegó... Es que hay muchos tipos de limpieza... ¿Sabes cuál hiciste vos? ¡Ah! ¡Mira cómo está el cheleto! ¡El papado! ¡No le quedé! ¡Tenía el otro teléfono! ¡No! ¡Tenía el otro teléfono! ¡Tenía el otro teléfono! Este se ha visto que yo vaya... Yo por ejemplo a mí me da lo mismo ponerme en negro... Lo que sea nunca ando echándome bloqueador solar... Pero como me tocó... ¡Ese ayuda a las indicaciones! ¡No! Es que está bien pues... Pero una gotita de sudor no te va a afectar a la mamá... ¿Y cómo se va a evitar sudar? ¿Cómo 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 se va a evitar sudar? No, pues... Creo que ahí sudar más... Fíjate... Va que sudar más... Va, eh... Es nomás que dije... Es nomás que dije... Cominando nomás... Es que aprieta los ventiladores... Los tres... ¡No! Y que... Si... Siempre está haciendo efecto el ejercicio... Y nomás que no está sudando... Que vayan a hacer en la oficina... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Una vez pasada... Yo me fui a hacer una limpieza... Cuando ya tenía bien brotado lo de las nevas... Me la hicieron... Y solamente me dijeron que sí... Evitaron un poco sudar... Pero lo del sol... Me dijeron que tenía que usar... No cachucha... Sino que tenía que usar un soltero... Es lo que yo uso... Es que le mataron a la cama... Es que le mataron a la cama... Es que le mataron a la cama... Es que te ha mejorado un montonazo la cara... Sí... No, 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 no... No, 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 no... Pero... Es lo que te decía yo a vos... Era puro descuido... Porque vos si hubieras ido antes... A ponerte el tratamiento... O lo que sea... No hubieras llegado donde estabas... No hubieras llegado donde estabas... Ya abajo... Ya no tenemos que ir al sol... Ah... Porque ahorita ya tenés un montón de... De señas... Ya te quedaron un montón de hoyos... ¿Usted fue donde yo fui? Sí... Qué bonito lo tienen... Ah... Ah... Que esas chinitas son... No... 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 Se han quedado de cicatrices... Se han quedado hoyos de cicatrices... Si quedan... La que está llena de fregada... Ahorita es la Johanna... Por descuido también... Este gran... Que te ha ido aquí... Ay... ¿Dónde tío René fue? A la Johanna le compieron una... No... Pero hoy día es gratis... No... No... Qué... Ya lo querés vos... Vieja... No... Es pasada... Es pasada... Acabar... Es biabólico... Piensa... Mira, es que cada vez que vamos a estar con... Hoy en vivo, ella se queda dándole... Así que como... Va a estar falta... Obviamente no... Obviamente no... Sí... Sí... Si me ha hecho tal vez... Por aquí... Una vez pasada... Diciéndome que... Porque tenía... porque estaba bien falto y mira como se ríen y sus piernas como estoy despasada pero ya escuchamos la versión de la calle pero y su sobrina porque ya no viene que pasa ahí ya esta incertada dale tu excusa yo puse ayer porque traía bastante sueño puse una alarma a las 5 y media y ahora le vuelve una mañana yo pensaba que todavía había clases de manejo y se me olvidó y puse una a las 5 y media para hoy y sonova yo puse una para las 6 y media pm en la tarde ay que brota y ayer y ayer y ayer bien cansada bien cansada no porque fue allá bien cansada bien cansada y ella ya ha venido ay no a ver me pregunto llevo familia de la vez y de la año bruta con razón con razón con razón con razón la que falta la diana y ayer ayer no ayer porque no viniste mire ayer y entier porque no quiso no ayer porque no quiso que chivo baja vaya vaya entonces yo yo no la verdad es que no la verdad es que uno de picnic no tiene o sea el motivo la 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 no bueno no no miren este ok estamos en una situación crítica delicada no no delicada ni crítica en una situación puede ser confusa pero más que todo de tomar dos caminos o un atajo a un atajo para llegar algo más rápido por cierto aprovechando para darle publicidad ya que dijo don pey de los atajos en febrero va a haber una maratón 4k pero ahora va a ser de 10 kilómetros 10k y por cierto así que estamos estamos previamente en noviembre estamos noviembre todavía así que ya pueden los que los que quieran empezar a entrenar así voluntariamente en diciembre lo pueden hacer perfectamente en enero para allá no se vayan a extrañar que la obligación de todos va a tener cinco medias seis de la mañana lo más tarde cinco de la mañana para entrenar si tenemos que poner una hora exacta y salir y que de ahí empieza la regla tenía que terminarla sí 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 ya correr al recorrido normal va a agregarse de una vuelta más vamos a ver cómo trazamos porque el problema que no hay espacio del año pero el anuncio no es para poner de acuerdo todavía sino para decir la gente porque me dijo chile mexicano claramente sería bueno me dijo que venga gente de afuera y si los del plus también quieren participar me dijo que no papá es que hay una de canal contra canal formado ahí es para competición individual individual no te preocupes que te van a otra vez no o sea que tal vez de ellos salga del primer lugar si va pero 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 ahí es individual los hombres mujeres individuales no es competencia o canal contra canal sino que sería nomás por por salud porque la verdad que es bueno y la cosa que sería sería no sólo el plus sino que cualquier canal que quiera venir a participar o integrante de canal o también gente de suscriptores porque la gente de afuera lo que sea pero ya hacerlo un poquito más más formal más grande invitar al gordito con el que hicimos el reto de fútbol y entonces cualquier suscriptor así como el combate que viene suscriptores participa gente de afuera participa la por ejemplo las bichas de la barra la la fátima todo es el fútbol de playa que como dice el diablo ir un día y grabar ir a hacer los 10 kilómetros allá la playa